A primera vista, la araña bananera no parece ser la mejor amiga del hombre, pero su veneno, potencialmente letal, puede ser la clave para un tratamiento contra la disfunción eréctil. Hace 30 años, un investigador brasileño descubrió que en hombres la picadura de este arácnido solía causar también priapismo, una erección dolorosa y prolongada. A partir de ese hallazgo, científicos de la ciudad de Belo Horizonte han desarrollado un gel contra la disfunción eréctil. Según los investigadores, puede hacer efecto en pocos minutos. Una ventaja de nuestro candidato a fármaco es que no es una pastilla. Se aplica localmente en forma de gel. Esto es muy ventajoso porque tiene muchos menos efectos secundarios que cualquier otro fármaco, porque se aplica localmente como crema. Así que eso es lo que lo diferencia de los demás fármacos que existen para la disfunción eréctil. La investigadora destaca que el hallazgo puede ir más allá de una solución para la disfunción eréctil. Una gran importancia de este trabajo es que será útil, por ejemplo, para los hombres prostatectomizados. Hay mucha resistencia entre los hombres a someterse a una operación radical de próstata, por ejemplo, en caso de cáncer, porque esto provoca disfunción eréctil. Y en este caso, como los péptidos están activos en hombres a quienes se les extirpó la próstata, puede incrementar el tratamiento precoz del cáncer. La patente de la molécula sintética ya fue adquirida por la empresa farmacéutica brasileña Biozeus. En breve comenzará la segunda de las tres fases de pruebas necesarias para que las autoridades sanitarias aprueben la pomada y pueda ser comercializada.